Le he venido canto a Dios Y al final notó mi voz Por la noche más cerrada Yendo juntos a la paz Cantas de amor en el corazón Se cercan con el sol Le guste la gran ciudad Ella es mi felicidad Nadie con mi juntos a la paz Nadie con mi juntos a la paz Yendo 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 juntos a la paz Se sumó presa su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Yendo juntos a la paz 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 ¡Gracias!